¿Qué es el pre-congreso de los muchos que se están organizando a lo largo de todo el país? Estamos organizando cada 4 años un congreso de cooperativismo, este año es el congreso de las cooperativas, queremos que las cooperativas sean protagonistas y por lo tanto esta recorrida por el país es para incentivar a las cooperativas a que muestren lo que hacen. En un año bastante particular a partir de la declaración como año del cooperativismo a nivel internacional. Exactamente, eso para nosotros fue muy motivador porque que la OEA haya declarado por primera vez en la historia un año como año de las cooperativas, tiene un metamensaje, que es que la nuestra es una economía sustentable, posible y que ha demostrado su permanencia y su valor a lo largo del tiempo. Entonces bueno, no podíamos dejar pasar este año sin organizar un evento de este tipo y la variante como decía antes es esta, esta vez no hay grandes doctrinarios, esta vez los protagonistas son las cosas que hacen las cooperativas para dar visibilidad al movimiento. Y el nivel de participación que tuvo esta reunión fue sumamente interesante y se escucharon una cantidad de propuestas y ponencias que se van a empezar a desarrollar para presentar en el mes de septiembre en Rosario. La verdad que me voy asombrada porque nosotros ya hicimos otro precongreso en Entre Ríos en la ciudad de Concepción del Uruguay el mes pasado, con lo cual yo pensé que no me iba a encontrar con nada nuevo. Y resulta que me encuentro con un montón de gente, muchas cooperativas que han participado y mucho compromiso de presentación de trabajos, así que me voy muy gratamente sorprendida. Y como dije antes en mi alocución, que Entre Ríos va a estar muy bien representado por todas las cooperativas que van a presentar trabajos. ¿Cuáles fueron las ponencias que se dieron acá y los resultados en cuanto a lo que se va a mostrar o lo que se pretende mostrar en Rosario? Bueno, en realidad se presentaron cuatro casos testigos de cooperativas que ya tenían de alguna manera pensado que iban a presentar para que sirviera como ejemplo. Los casos que se presentaron fue el de calidad, una búsqueda de calidad que por la norma 22.000 hizo 22.000 que presentó la cooperativa de Villa Elisa. Un otro proyecto muy interesante de preparar a niños en educación cooperativa, porque si bien tiene algo nuestro movimiento, si tiene un defecto, es esto de las dificultades para el recambio generacional. Entonces a mí me pareció riquísimo que se presente un proyecto de educación cooperativa, porque los valores cooperativos se inculcan de chiquitos. Después se presentó un proyecto agregado de valor y de cría de porcinos a partir de la integración de cooperativas y también un proyecto de integración cooperativa en la fabricación de queso, en la elaboración de queso. Así que realmente me voy muy 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 contenta y muy sorprendida por la calidad de los productos que se están trabajando. Y la forma en que se trabajó durante este precongreso y las ponencias que se escucharon y los trabajos que se quieren presentar habla de un sector en pleno crecimiento, de un sector totalmente activo y de un sector con conciencia de lo que es el cooperativismo, sumamente elevada y bastante avanzada en cuanto a las posibilidades que ofrece para seguir desarrollándose. Todo lo contrario de lo que está sucediendo cuando se quiere imponer a la fuerza y por obligación la creación de cooperativas para generar distintas alternativas y volcar fondos desde la nación a determinadas personas para que puedan llegar a trabajar en algunos aspectos. El cooperativismo es una forma de vivir, es una forma de trabajar y es una forma que se adquiere desde pequeño. Como decía recién la señora Gómez, desde pequeño se tiene que empezar a inculcar lo que es el cooperativismo para poder entenderlo. Totalmente de acuerdo con eso. Esto es así. Las cooperativas implican siete principios y los siete tienen que ver con valores. Los valores se inculcan desde chicos, se viven dentro de las cooperativas e inventar una cooperativa de un día para el otro es algo que no sirve. No sirve porque la gente no sabe, no porque la gente que la forme no esté dispuesta. Lo que pasa es que no sabe, no los vive, no conoce y entonces no puede participar como corresponde. Son las cosas que pueden llegar a dañar un poco al sistema porque termina mostrando una imagen que no es. Exactamente, exactamente. Totalmente de acuerdo. Justamente nosotros estamos preocupados, no porque estas cosas pasen, sino porque no se nos convoque para ayudar, para enseñar, para capacitar en estos valores a nuevas cooperativas que se están creando y que no tienen historia como tales. Por más, ahora es Revista y ya están los kioscos de toda la provincia.